Adicionalmente, los números indican que alrededor del 13,5% de la población francesa ya fue completamente vacunada con la dos dosis requeridas, entre las medidas más destacadas que se implementarán en el territorio francés a partir del próximo miércoles está la reapertura de escenarios públicos como restaurantes, bares, salas de cine, teatros, museos, entre otros establecimientos comerciales. Sin embargo, la cifra de pacientes de COVID-19 atendidos en los hospitales continúa en descenso balance global de la pandemia La pandemia del coronavirus ha provocado hasta el momento al menos sin embargo, la cantidad de casos diagnosticados refleja solamente una parte de la totalidad de contagios, pues la mayoría de los casos menos graves o asintomáticos siguen sin ser detectados con precisión. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 436.537 muertos y 15.657.391 casos, India, con 278.719 muertos, 25.228.996 casos, México, con 220.493 muertos 2.382.745 casos, y Reino Unido, con 127.684 muertos 4.452.756 casos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.